R.N.S.A, evolución artística nacional, sociedad no viva En la casa de ranza, en H.P. nos puedes encontrar En la casa de ranza, en H.P. nos puedes encontrar En la casa de ranza Los que un día fueron ser y ser hermosos siempre lo he desaparecido Me he dado el tiempo suficiente para hacer lo que he querido Que que he querido En la casa de ranza En la casa de ranza, en H.P. nos puedes encontrar En la casa de ranza Los ganados, podemos llevar a cabo su sabiduría El alcohol es de una mala jugada Por no tomar en cuenta que cosas malas en la vida que se les presentara El show ha terminado, el telón se ha cerrado Bienvenido a la última fusión Toma asiento porque te has pagado La matrícula de tu propio infierno Que te ha condenado De mi parte carapungo donde me he criado En aprender a ser mejor y enseñar lo que hago Por eso día tras día resaltando lo que tengo O probando y cachando Que modistas hay de nuevo en este juego Son participantes de la moda barata Sin darse cuenta que la culpa se mata cada día Con porquería No me interesa lo que opina Pero por dentro soy real Y eso es lo que predomina Eso es lo que predomina Nuestra casta es el original Y tocar a pungo en la H.P. nos puedes encontrar Nuestra casta es el original Y tocar a pungo en la H.P. nos puedes encontrar Nuestra casta es el original En la H.P. nos puedes encontrar Nuestra casta es el original Y tocar a pungo en la H.P. nos puedes encontrar Todos distanciados en otro bando Vuelos altos en su trayectoria La euforia de la adolescencia En mi barrio ya cambió Veo diferente entre ceja y ceja Paso de almeja contra la coteja Lo real se asemeja a la fantasía Algún día esos sueños cerca estarán Estamos recuperando algo Que todavía nos queda la estela La mancha en la seda Ahora pongo la cena Entre esquinas almas en pena Otra escena El diario vivir de mi capital Solo escuchar Gritos del entierro Tú sacaste el fierro Vas a pagar con hierro Tienes que pagar cada centavo Eres esclavo Un ser pagano En este mundo vano Ese es el legado A las nuevas generaciones que dejamos Desconfiamos de lo colado De lo mezclado Porque nuestra casta es ser original Ese es el legado A las nuevas generaciones que dejamos Desconfiamos de lo colado De lo mezclado Porque nuestra casta es ser original Ser original Nuestra casta es ser original Si tocar a pongo en la HP nos puedes encontrar Nuestra casta es ser original Si tocar a pongo en la HP nos puedes encontrar Nuestra casta es ser original En la HP nos puedes encontrar Nuestra casta es ser original Si tocar a pongo en la HP nos puedes encontrar ¡Suscríbete! 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 Y ya estás Para ganar o perder En este juego No quiero despertar, quiero seguir durmiendo Así no siento nada, pues si no abro mis ojos No soñaré despierto, no sentiré lamento No sufriré por dentro No se tristarán los sueños ni se alejarán las metas No quiero despertar, quiero seguir durmiendo Así no siento nada, pues si no abro mis ojos No soñaré despierto, no sentiré lamento No sufriré por dentro Ha pasado el tiempo y otra vez me siento atrapado entre mis lamentos Cosas que han pasado y se me han olvidado Episodios que los tengo bien grabados en mi memoria Mientras se ha ido construyendo esta historia Pues no me importa los que digan que no he marcado trayectoria A la final no es lo que pesa Sino que a pesar de escuchar tanto ruido en mi cabeza Tantas voces que aconsejan, mis impulsos no me dejan Las metas que se añejan con el pasar de cada segundo Mientras tenme adentro, empieza el porqué Pero las respuestas se terminan Ya no existen más preguntas para contestar Sin saber qué hacer me siento Y empieza el lamento al saber que otro día se ha ido con el viento Quiero parar de soñar despierto No quiero despertar, quiero seguir durmiendo Así no siento nada, pues si no abro mis ojos No soñaré despierto No sentiré lamento, no sufriré por dentro No se tristarán los sueños ni se alejarán las metas No quiero despertar, quiero seguir durmiendo Así no siento nada, pues si no abro los ojos No soñaré despierto, no sentiré lamento Entre una inclusijada vayas sin cruzar papeles Acumulados en cuadernos son solo sueños Inalcanzables pero sueños, bellos momentos sin disfrutar Desperdiciar mi tiempo sin intento de buscar Una compañía, la familia destrozada por un sueño A pielos de vivir en la cuerda, floja antojas de seguir durmiendo Vendiendo al tiempo tu tiempo, perdiendo en vez de ganar Morir por un ideal, solo te queda Seguir sobreviviendo, viviendo atento Miradas por luchar, conocer lo real La mano que te ayudará a salir del hueco No es un paso, contra el reloj atraso Paso una gota que derramó el vaso Son pedazos en tu memoria, tu fortuna, tu gloria Ya no tienes escapatoria, cómo esconderse Hay que mantenerse, cada quien tiene lo que se merece Solo tú sabes dónde escapar Camina con cuidado, la corriente te puede llevar Construye, instruye y destruye a tu voz interior El eslabón, la cadena de la parte oscura De la escalera, no hay manera de olvidar Lo que tienes en tu cabeza Respira, sueña y persevera, alcanza el cielo Respira, duena y persevera, alcanza el cielo Todos los sueños se rompen, todas las metas Se alejan, todo se acaba Y no existe la puta plata No soy materialista, sino realista Y lo que está atrás de esta vitrina Solo queda en mi vista Y hasta el amor se alista a terminar Si no tienes suficiente, paren el poder gastar Todos los sueños rotos convertidos en pesadillas En esta vida, una utopía más No quiero despertar, quiero seguir durmiendo Así no siento nada, pues si no abro mis ojos No soñaré despierto, no sentiré lamento No sufriré por dentro No se tristarán los sueños ni se alejarán las metas No quiero despertar, quiero seguir durmiendo Así no siento nada, pues si no abro mis ojos No sufriré por dentro, no sentiré lamento No quiero despertar, quiero seguir durmiendo ¡Suscríbete! 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 Estoy subiendo Estoy subiendo Otro día más de soledad, otro día solo en la ciudad Pero todavía estoy joven para perdonar Y solo quiero llorar porque todo viene y se va otra vez Voy a coger la botella, voy a dormir y soñar en mi cama Y todavía soy joven No quiero caer y soltar otra vez mi cabeza No quiero caer y soltar otra vez mi cabeza Sé que soy solo, sé que estoy solo Es lo que me está pasando Estoy subiendo Caminando por los vilos del camino Estoy subiendo El viento arrastra y me lleva por el aire Estoy subiendo Uno de estos días Estoy subiendo Para cambiar mi camino del mal Estoy subiendo Voy a volar 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 Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Me quieren explotar los oídos El frío de la calle me desperta Escucho voces en mi cabeza Que me dicen dónde estás Que me dicen dónde estás Me levanto, tomo un poco de agua Y veo la acera mojada Me llama, quiero salir Mientras la ventana cerrada Anuncian la llegada del frío de la mañana Las voces se apagan Comienza el bajón del sueño Mi cuerpo mide un relajón Para continuar mañana Otra rutina del amor de mi vida Llamado Hip Hop Para continuar mañana Otra rutina del amor de mi vida Llamado Hip Hop Promesas rotas Otro corazón roto Sin ser capaz de intentarlo Y el temor a realizarlo otra vez Regresar al punto inicial Esto es otra luz roja de la noche Otra luz roja de la calle Historias perdidas del pasado Causan dolor y muerte Mientras suene este beat Es lo que me está pasando Estoy subiendo Caminando por los filos del camino Estoy subiendo El viento arrastra y me lleva por el aire Estoy subiendo Uno de estos días Estoy subiendo Para cambiar mi camino del mal Estoy subiendo Justo ahora voy a volar Voy a volar Voy a volar Es fácil llorar en la dificultad Y para que observa tus látigos Para llegar a él Tienes que aprender a buscar A tu amigo perdido Mañana es otro día Díbelo Porque puede ser un día Donde no hay día ni noche Solo oscuridad Lloro, siento dificultad 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 Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Lloro, siento dificultad Lloro, siento dificultad Yo ahora siento dificultad Yo ahora siento dificultad Tengo esta unidad de nuestra mamá R.A. NH S.A. Tengo esta unidad de nuestra mamá R.A. N.S.A. Tengo esta unidad de nuestra mamá R.F.I.T.L.A. R.A. El sonido rap, escucha lo que hablamos, toda la gente vamos a representar Todas las verdades se quedan plasmadas en tu cabeza Cuento cuánta gente está a mí alrededor, Redentor Escucha lo que hago, solamente pienso lo que extraño Nueve años han pasado, desde cuando escuché el rap de antaño Ahora solo veo Matas criaturas que realizan lo que fuera para ganar un poco de dinero Pero no se dan cuenta Sus trabajos no les significa el esfuerzo para llegar a la meta A veces solo empiezas a quedarte ahí pasmado sin saber lo que ha pasado Solo te quedas ahí pasmado sin saber lo que ha pasado Sin saber lo que ha pasado Esta es la fecha donde todos ustedes se quedan ahí sentados Esperando que la danza pase con sus putos a su lado Adonanado, ahogado, extasiado, te has quedado No están en ningún lado Preparado para seguir con mi vocablo Escribo fácilmente las palabras y las rimas que llegan a tu cráneo Que llegan a tu cráneo R.A. N.S.A. Con orgullo, vida y sangre lleno, sino con hambre En el 2007, en la avena hasta la muerte Enfrentando retos siniestros sucesos Pero manteniéndose en esto Una computadora para crear ritmos a toda hora Es la inspiradora, no destiñe, no descolora Es la señora que todos añoran para entender lo que es la hermandad Todos los oyentes en presente saben que ante la tormenta Se echó ante el pulso constante del equilibrio Nos reunió, nos permitió salir una vez más Para demostrar el underground Sin sello que aprendió a caminar con el rap Una pista, una letra y un cispack Para quemar consolas Este es el estilo de la zona norte de la entrada Donde pagas el agua puedes encontrar el juego Trabajando duro, sin apuro Crecen las semillas en la tierra El sol encierra, la noche quema Dicen que la vida rapera es para cualquiera Y si hacen fuera, no damos tregua A los que destiñen lo que hemos construido Revolución artística, nacional Sociedad anónima, sociedad autónoma Hermandad, con mi gente de confianza NERR, 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 N He caído otra vez en este hospital Donde mi único remedio es un lápiz y una hoja Para sanar mis heridas En este lugar donde todos entran y salen Las visitas constantes para sanar A un enfermo del pasado que agoniza Por el presente y que está en coma Por el futuro Y que está en coma por el futuro Y que está en coma por el futuro Desde lo más definido donde me encuentro Y las pocas cosas que me rodean Mis palabras se hacen invencibles Por el lugar desde donde salen Y más me sorprenden hasta donde llegan Resultaría difícil que imagines Que el sabor del éxito es amargo Y realmente la felicidad Está por ahí en algún lado Bajo techo, bajo la misma esfera Quizás de pronto lo bueno sería encontrarlo Pero como donde y cuando Es que me pregunto Pero como donde y cuando Es que me pregunto Pero como donde y cuando Es que me pregunto Tengo una enfermedad Mi único remedio es expresar estos pensamientos En un papel El único que entiende a este personaje Desahuciado Una y otra vez pensando Que cuando todo acabe No se olviden Porque todavía no saben Que camino o ruta se perdió Porque todavía no saben En que camino o ruta se perdió Porque todavía no saben En que camino o ruta se perdió Me desespera el mañana Pero me atormenta el pasado Con sus recuerdos en el grabado Trato de no pensar en que sea otro sueño De los que acostumbro a tener Mientras duermo Mientras duermo Pero al darme cuenta Esta vez estoy consciente De lo que mi corazón presiente Las lágrimas interiores Anuncian mi dolor Que por dentro llevo Al verme de nuevo En el lugar de partida Con otros ojos puedo ver Que logramos Nuestra causa de muerte Que logramos Nuestra causa de muerte He caído otra vez En este hospital Donde mi único remedio Es un lápiz y una hoja Para sanar mis heridas En este lugar Donde todos entran y salen Las visitas constantes Para sanar Un enfermo del pasado Que agoniza Por el presente Y que está en coma Por el futuro Y que está en coma Por el futuro Y que está en coma Por el futuro Mientras enciendo El incienso De la sabiduría Mis ojos comienzan A delirar Y empiezan A revelarme Mis verdades Y las cosas Que pasan A mi alrededor Veo muy claramente Y puedo percibir Los olores De la angustia Las lágrimas interiores De la desesperación Y el tiempo Como se convierte En arrugas Varios años Dándonos la mano Unidos por un pacto De sangre Demostrando con criterio Lo que es un buen Trabajo en grupo Varios años Dándonos la mano Unidos por un pacto De sangre Demostrando con criterio Lo que es un buen Trabajo en grupo He caído otra vez En este hospital Donde mi único Remedio Es un lápiz Y una hoja Para sanar Mis heridas En este lugar Donde todos Entran y salen Las visitas Constantes para sanar Un enfermo Del pasado Que agoniza Por el presente Y que está en coma Por el futuro Y que está en coma Por el futuro Y que está en coma Por el futuro Nuestra causa de muerte Fue aferrarnos A un sueño Que nos apuñaló Por la espalda Todavía tenemos Ganas de morir Pero sabemos Que el coma Es pasajero Porque en este viaje Se conocerá más gente Que cambie Y signifique algo Importante En nuestra vida Siempre he querido Permanecer en mi vuelo Pero las circunstancias De la vida No me ha permitido estar Porque he tenido Muchas cosas por delante Y para dar Para ser el mismo Sin desaparecer Solamente Me he dado el tiempo Suficiente Para yo creer Comienza la historia De que es mucho Enchiqueto Que jugaba Su pensamiento Ya cambió Su ayuda Físicamente Un par de vendas Y unos guantes Siempre lo han puesto a frente Con sus ganancias Muchas medallas Se lo obtenía Pero a quién le serviría A la gente Que está llena de hipocracia Así Así se dan las cosas Cada persona Tiene tallada Su propia historia Su personalidad Es diferente Cada vez que estallas Comienzan las batallas Las guerras son ganadas Con gente que no vale Pensaron que yo estaré Y en cualquier parte del mundo A mi frente levantaré Porque no tendré Que rendirles cuentas A nadie Por ningún motivo Nico No se ha escondido Los que un día fueron Serán Y seremos siempre No he desaparecido Me he dado el tiempo Suficiente Para hacer lo que he querido Los que un día fueron Serán Y seremos siempre No he desaparecido Me he dado el tiempo Suficiente Para hacer lo que he querido Creo que puedo ver Creo que puedo ver La ovega perdida Entra en el umbral De ese destino Fatal del mal Vino a robar A matar Y a destruir las almas Con tanto palmas Reza Porque esa es la voz Del buen pastor Que da la vida Por sus ovejas Luz del mundo Poder sobrenatural Espiritual Al señor Dedicado va Creo que caminando Conmigo siempre está Todos los días Es difícil encontrar un día Porque hay que obedecer Con un poco de fe Todo lo puedes hacer Preocupado Angustiado Es lo que la Biblia Te dice Soluciona Desatatao El reino del terror Tiene sus días Contado Dios batalla Por sus hijos Es muy estricto Con los que quiere Porque tiene que llevar Su cruz Él es la luz Lo que mi espíritu Me pide Vive y reside En mi corazón Al señor pido perdón Y libertad A mi alma Con mi gran señor Busco las salidas Pero no las encuentro Es cierto Que con mi alma Juego tiene precio Pero no entiende Cómo hacer las cosas Bien Alabado El señor Santificado Lo adoramos Porque creemos en él Él es el padre Que siempre quise tener Creer en él Confiar en él Y con mi música Volver a recordarme Tengo que enfrentarme Conmigo mismo Estás en el abismo En un oscuro Paraíso Donde el temor Invade las noches Reproches de falsa Ironía Fantasía Y melancolía Cuando la Biblia habla por él Los que un día fueron serán Y seremos siempre Lo he desaparecido Me he dado el tiempo suficiente Para hacer lo que he querido Los que un día fueron serán Y seremos siempre Lo he desaparecido Me he dado el tiempo suficiente Para hacer lo que he querido Gracias por ver el video